que tras permanecer varias semanas en estado de gravedad, murió la adolescente a la que su expareja le había propinado cinco disparos. Esto ocurrió en La Vega y sus familiares claman que el responsable sea detenido. Deyanira López con los detalles. Jade Pérez, de 16 años, se despide de este mundo tras debatirse entre la vida y la muerte durante más de dos semanas, producto de los múltiples disparos que le infirió su expareja Alison Herrera, un ex agente SWAT de la Policía Nacional, quien anda prófugo desde el pasado 27 de febrero cuando cometió el hecho. Justicia, justicia. No hay justicia en este país, todo se queda impune. Siempre hay feminicidios casi diarios y nunca se hace justicia. Siempre se queda todo el mundo como si nada pasara. Lo que yo quiero es que se haga justicia, que él quede arrestado. Familiares en medio del dolor por la pérdida de su pariente piden a las autoridades dar con el paradero de Herrera, pues temen que este cumpla con amenazas que ha hecho de continuar matando a miembros de la familia. La verdad que cuidarse para que no siga corriendo más sangre, porque esto es una injusticia grande ya. Ya esto se está pasando de los límites de justicia y de todo. Yo no sé qué es lo que se va a hacer en este país para organizar la matanza. La salma la tienen estas instituciones para agarrar a ese tipo y no hacer nada. Porque esto es lo que es de pena, vergüenza, película y película. Entonces, va a esperar que Dios me dé una desgracia. El adolescente era la alegría de todos, según cuentan sus cercanos. Desesperados piden encarecidamente que este sea atrapado y no exista complicidad entre él y la institución del orden. Ella es el centro de atención de la casa. Pero lo que yo no me explico es que la justicia, él andaba con otra persona en un carro. No lo han agarrado. Ya yo no dudo nada ahora. No sé ni qué decirle respecto a eso. Porque hacen 17 días y mi hija ya se murió y él no lo agarró. El hecho ocurrió en la localidad del Caimito, en la provincia de La Vega, el pasado 27 de febrero, cuando supuestamente el hombre se presentó a la residencia de la madre de su expareja y le emprendió a tiros. Esta estuvo ingresada en el hospital infantil Arturo Gruchón y su deceso se produjo este viernes en horas de la noche. Desde Santiago de Yanira López, CDN.